Casi tres años, tres años y monedita que venimos haciendo este tipo de operativo y todavía no podemos terminar con la demanda que existe en el distrito, al menos yo hace más de dos años y medio que estoy viniendo seguido, a José C. Paz cada semana por medio estamos llegando con operativo acá al distrito. Muy bien, vemos oficinas de todo tipo, registro de automotor, tarifa social de luz y gas, inclusión digital, ¿qué más se puede decir? Bueno, hoy tenemos antecedentes penales, también se hace a través del Ministerio de Seguridad y bueno, tenemos registro de las personas, tenemos UBE, tenemos ANSES, ANSES es una ventanilla única donde se pueden hacer, entregar la SUA, AUH, todo lo que es trámite que dependen del ANSES y prácticamente lo hacemos casi todo por camioneta, excepto trámites de jubilación porque bueno, existen las sábanas y ese tipo de cosas que hay que sacar desde las oficinas centrales y acá no lo podemos hacer. Hoy también tenemos vacunación para niños y promoción de salud, así que bueno, desarrollo social. Todos los organismos que dependen del Ministerio de la Nación y la provincia están trabajando toda la semana en esta Plaza de Antártida de Argentina hasta el viernes. Lo que vemos también que hay discapacidad y vemos muchos bebés para venir a tramitar su primer documento. Claro, lo bebés, lo hacemos acá, tenemos una valija de cero años que se hace acá en registro de la provincia y bueno, viene exclusivo para eso, también para discapacidad y algún caso excepcional de que la gente no pueda venir por una persona mayor que no venga a las 4 de la mañana, 5, 6, como viene la mayoría de la gente a hacer su cola para obtener su número. Oscar, esto, acá van a estar Plaza de Antártida de Argentina, Chile y Delía, en José C. Paz, ¿hasta cuándo? Estamos hasta el día viernes, de martes a viernes, de 9 a 14 horas. Por el tema de DNI, es conveniente que vengan antes porque la gente ya está muy temprano haciendo su cola y se entregan 80 números diarios para hacer DNI por camioneta. Oscar, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo grande para toda la gente de José C. Paz. No, gracias a ustedes y un saludo grande para la gente de José C. Paz.